Hay mucho desconocimiento y otra cosa que hay gente que no quiere respetar. Hay mucha gente que... Yo, por ejemplo, tengo una lista larga de personas. Aproximadamente 15 mil personas pasó por la Municipalidad de Camorotán haciendo charlas y cursos con nosotros. Ah, mira, qué interesante. Sí, muchísima gente. Y yo siempre converso con ellos. No se olviden nunca de esto. No se olviden nunca. Y lleven en cuenta. Y les comprometo a ellos como ayudantes. Ustedes son mis ayudantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... En primer lugar, en el cumplimiento. Yo, por ejemplo, si mi acompañante no tiene su cinturón puesto, le digo, usted tiene que bajar de ahí. No puede viajar conmigo. ¿Sí? Porque es mi responsabilidad absoluta. Y así sucesivamente. Enseñarle a nuestra gente, por sobre todas las cosas, siempre con respeto y con amor. Y todas esas cosas. Y también orientando a nuestra gente. Necesitamos... Mucha gente necesita orientación. Por ejemplo, Sonia, yo te sorprendo sin casco protector. Yo me acerco con mucho amor y te digo, ¿cómo vas a andar así? Pensá que tu vida no vale. O algo así. Tratando de orientar siempre a nuestra gente. Y bueno, yo creo que hemos conseguido muchas cosas en ese sentido. Porque hay mucha gente. Yo suelo salir enfrente de la municipalidad a la mañana, ponerle las 6 y 40, 7 menos 10. Y veo a los motociclistas que vienen a trabajar hacia la ciudad de Encarnación. De 100 motociclistas, solo uno sin casco. Impresionante. Esa gente trabajadora que ya sabe su responsabilidad. Que sabe que no puede andar así. O sea, que sabe que si le demora a la gente de tránsito va a perder su tiempo. También. Y es consciente de eso. Y también consciente seguramente de la importancia del uso del casco protector. También en ese sentido siempre nosotros conversamos mucho con nuestra gente. Y ahí estamos, Sonia, siempre haciendo cosas en Cambureta. Para prevenir siniestros o reducir riesgos, por ejemplo, ¿cuáles son los consejos que uno debe ir repasando permanentemente? A partir de lo que ya estabas mencionando, el uso del cinturón y el uso del casco. También la distancia de un vehículo a otro. También conversamos mucho de ese tema. ¿En serio? Sí, porque yo siempre le digo, el que choca de hacia atrás es el que paga todo. Sí, acá no existe que frena de golpe, que frena de golpe. Para eso usted tiene que tomar una distancia prudencial. Todas esas cosas nosotros hablamos siempre. Otra cosa que me preocupa mucho, Sonia, por ejemplo, el no uso de la silla de retención infantil. Los chicos van sacando la cabeza por la ventanilla. Y la ley es clara. Y te dice que antes de poner el movimiento, todos los elementos de seguridad tienen que estar en su lugar y usándose ya, por ejemplo. Hay tres clases de silla de retención infantil. A partir de bebé, recién nacido, todos esos temas nosotros conversamos cuando hacemos cursos y charlas. Y bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que la creación de la ley de tránsito es lo que trajo todo esto. Y casi es nuevo para nosotros. En el 2014 se creó la ley de tránsito. Y a partir de 2016 recién entró en plena vigencia. Y te cuento que hay muchos municipios que hasta hoy día, no sé, allá lejos, todavía no implementaron estos temas. Y otras cosas que también la agencia no ha hecho lo suficiente porque tienen pocos personales. Ellos necesitan personales para controlar. Ellos tienen que controlar para que esto se cumpla a cabalidad también. Ellos tienen que controlar la ley de tránsito.